Buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, integrantes de la decimoséptima legislatura, saludo a quienes nos acompañan en este recinto y a quienes nos siguen a través de las redes de este Poder Legislativo. Por el bien de todos, lo primero es preservar la vida. El modelo de Estado de Bienestar, enfocado a la justicia social que distingue a los países escandinavos, se encuentra cada vez más enfocado a una corriente de filosofía política biocéntrica. Esto, en contraposición al antropocentrismo que fomentó la sobreexplotación de seres humanos en entornos naturales hasta hace algunos años. Este cambio de perspectiva es el mayor avance en el pensamiento progresista del siglo XXI. Es hacia donde tenemos que caminar todos los países y destinos turísticos si queremos un futuro viable. La política biocéntrica, sustentable, ecológica, tiene que dar preponderancia a todo aquello que fomenta la vitalidad, lo vivo en los seres humanos y en el entorno natural. Los futuros entornos urbanos tienen que ser lo más cercano al diseño del primer cuadro de la ciudad de Cancún, en donde existían zonas verdes que fomentan la integración comunitaria y mantienen el medio ambiente, así como que reduzcan el uso de vehículos, impulsando una vida más sana al promover la movilidad a través de distintos medios, como es la bicicleta. Conscientes de la disminución en la huella de carbono y el cuidado de la salud, países como Holanda, Alemania, Finlandia, Noruega, Dinamarca, Suecia y China, son aquellos en donde las bicicletas son parte de sus principales mecanismos de movilidad. Su misión es la responsabilidad ambiental y social, aunado a la formación de una cultura integral. Los holandeses ocupan el primer lugar en el mundo en utilizar bicicleta como medio de transporte, el 99 por ciento de sus habitantes cuentan con una, en Alemania el 74 por ciento de la población posee bicicletas, el resto de los países nórdicos le siguen con porcentajes que van entre el 60 y el 66 por ciento de personas que usan ese medio de transporte de manera regular, tanto para trasladarse al trabajo como para actividades de ocio. En la Ciudad de México, en el año 2010, se puso en marcha el sistema de bicicletas públicas Ecovici, el primero automatizado en toda América Latina y que con gran éxito fue impulsado por el entonces jefe de gobierno Marcelo Ebrard. Sin embargo, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de 2017 a 2021, en la península de Yucatán se han registrado dos mil 37 ciclistas lesionados, 66 ciclistas han fallecido en accidentes de tránsito, lo que en su conjunto suman dos mil 103 víctimas, es decir, un ciclista muere por cada 35 accidentes en la región. Por desgracia, Quintana Roo es el que tiene mayor número de ciclistas muertos en toda la península. Las causas son elementales, la falta de señalización mínima, policías de tránsito sin preparación, carencia en la educación vial por parte de los conductores y esto se traduce en quintanarroenses muertos, en familias destruidas, en conductores privados de la libertad y en dramas constantes para una práctica que debería de ser un pilar de nuestra vida urbana. Datos públicos oficiales muestran que en el año 2017, Quintana Roo reportó 138 ciclistas lesionados y 13 fallecidos, siendo la cifra mortal más alta en los últimos cinco años. Hace tan sólo unos días, un deportista, un padre, un amigo, un esposo, un compañero de grupo ya no regresó después de salir a rodar en la mañana en la avenida Guayacán en Cancún. Otros ciudadanos resultaron gravemente heridos, mientras que otra persona a quien seguramente le esperaban en su casa, tampoco regresó por ser el sujeto activo de un homicidio imprudencial. Situación que pudo evitarse con señales claras, contundentes, de precaución que no existían. Un ejemplo de lo que se debe hacer lo encontramos en Cozumel, en donde incluso existen zonas señaladas de entreno específico para Ironman, o bien en Chetumal, en los camellones del Boulevard, en donde claramente se advierte el uso de las vías por grupos de ciclistas. Una entidad como Quintana Roo, que es un modelo de éxito en México, de eventos deportivos, con rutas de ciclistas, con triatlones, con medios Ironmans, con Ironman, que genera derramas superiores a los 100 millones de pesos por evento, erogadas por deportistas de todo el mundo que vienen a competir y a rodar en los distintos municipios, no puede de ninguna manera coexistir con un Estado con los más altos niveles de ciclistas atropellados. Por ello, cuidar a los ciclistas en este momento es lo básico. El siguiente nivel será construir grandes comunidades fundamentadas en la trascendencia de la vitalidad. En el presente exhorto, María José Osorio, Alicia Tapia, Isaac Janix y un servidor, buscamos en primera instancia salvar vidas, de manera urgente, a través de acciones administrativas muy sencillas. Por ello, compañeras y compañeros, los invito a que sigamos salvando vidas, votando de urgente y obvia resolución el presente acuerdo para hacer un mejor Quintana Roo. Muchas gracias.